Esta posesión pues tiene un especial significado para mí, por la estrecha amistad que he tenido con el doctor Osorio desde que lo conocí, en la Federación de Cafeteros en Londres en el año 77 y desde entonces hemos en cierta forma trabajado juntos todo este tiempo. Hemos estado trabajando en diferentes frentes y aparte de la familia y de toda la amistad personal, lo que quiero resaltar es la parte profesional de Néstor Osorio. Desde entonces vi en Néstor una persona con unas capacidades muy especiales como profesional pero también como diplomático y creo que esa percepción inicial se ha demostrado en la realidad con creces. Luego de sucederme como director de la oficina en Londres, como representante ante la Organización Internacional del Café, luego se fue un tiempo para Bruselas, también representando a la Federación de Cafeteros, luego cuando yo era ministro de Comercio Exterior me pareció que era la persona ideal para que fuera embajador ante la Organización Mundial de Comercio, organización que estaba recién creada y que para nosotros era de gran importancia. Allá desempeñó un papel extraordinario, parte de la consolidación de toda esta apertura económica y nuestro posicionamiento en el mundo del comercio internacional se debe al papel que se jugó en la creación y en los primeros años de la OMC. Luego fue elegido como director ejecutivo de la Organización Internacional del Café, que es una de las posiciones más importantes que haya ocupado cualquier colombiano en el mundo diplomático. Es una dependencia de Naciones Unidas, casi a la altura del secretario general de las propias Naciones Unidas, pero además es una organización que para Colombia fue y sigue siendo, ya en menor escala, porque no está en operación el Pacto Internacional del Café, pero nosotros seguimos dependiendo en forma importante del café, de lo que sucede con el café y allá fui donde nos formamos, allá fue en la OIC en negociaciones muy prolongadas, muy importantes, cuando existía el Pacto Internacional del Café, y por eso haberlo visto como director ejecutivo, pues fue para mí también un gran triunfo y allá también hizo una labor extraordinaria, hasta que nos lo trajimos para Naciones Unidas, donde estábamos en un momento también muy especial, la elección de Colombia en el Consejo de Seguridad, en un momento muy importante para la diplomacia colombiana y para el desarrollo de toda la diplomacia multilateral en Naciones Unidas. Allá Néstor nuevamente se desempeñó con una extraordinaria habilidad y efectividad, se ganó el respeto y la admiración de todos sus compañeros allá en el Consejo de Seguridad, es tal vez la instancia más importante del mundo en materia de negociaciones y de diplomacia, le tocó afrontar problemas muy complejos, pero en todas partes, tanto de un lado como del otro, me hacían grandes elogios de su habilidad diplomática, de su forma para administrar esos momentos difíciles que conlleva las discusiones en el Consejo de Seguridad. Y ahí apenas terminamos esos dos años sin haberlo pedido, sin haber hecho ninguna campaña, por generación espontánea y por aprecio a nuestro embajador, se le ofreció a Colombia la presidencia de la Comisión Económica y Social, el ECOSOC, donde se desempeñó por un año, con también un gran trabajo y con unos resultados impresionantes. Allá tuve la oportunidad de estar en Ginebra de paso para una actividad donde ahí sí no obtuvimos éxito, estábamos detrás de la sede de los Olímpicos Juveniles, pero a último momento nos ganó Buenos Aires. He debido llevarlo yo allá a esa campaña, pero en ese momento tuvimos oportunidad de estar ahí en la reunión anual que hace el ECOSOC en Ginebra y también pude constatar el aprecio y el respeto que tenían por Néstor y por Colombia, porque siempre estuvo representando a su país, a nuestro país. Y ahora vuelve a donde nos encontramos, a Londres, una ciudad por la cual tenemos un especial apego, señor embajador, usted lo sabe muy bien, y además un país con el cual tenemos unas relaciones extraordinarias. Estuvo esta misma semana aquí el canciller, el canciller británico, William Hague, hace tan solo dos semanas o algo parecido, estuvo aquí el viceprimer ministro, Nicholas Clegg, y hace tres semanas o cuatro semanas estuve yo con el primer ministro David Cameron en Davos, y en las tres reuniones. Primero que todo, que es realmente extraordinario que en menos de un mes hayamos tenido entrevistas con el primer ministro, el viceprimer ministro y el secretario de Estado para Relaciones Exteriores, eso no se ha visto nunca. Pero lo que demuestra es cómo está la relación entre Gran Bretaña y Colombia, lo dijimos en las tres oportunidades, está el mejor nivel de su historia. Hace algunos años eso no hubiera sido una sorpresa, pero hoy sí, sorpresa en el sentido de que esto ha sido producto de un trabajo y de unas realidades que nos han permitido fortalecer esas relaciones a tal punto que podamos decir eso, que nosotros somos, en cierta forma, los aliados estratégicos en América Latina de la Gran Bretaña y que la Gran Bretaña se ha convertido en nuestro aliado estratégico allá en ese lugar tan privilegiado del mundo. Inclusive ya nuevamente tendremos, o por primera vez vamos a tener vuelos directos diarios a Londres, Bogotá. O sea que a usted le va a tocar lidiar con más colombianos que de costumbre. Pero llega usted en ese momento privilegiado de nuestras relaciones. No sé si eso sea bueno o sea malo porque uno cuando llega y las relaciones están tan buenas, fortalecerlas no es tan fácil. Pero yo sé que usted lo hará, doctor Néstor, toda relación, así se lo digo a todos los jefes de Estado, como en el matrimonio es susceptible de mejorarse. Entonces, usted tiene esa misión y ahí hay un potencial enorme. La agenda con Gran Bretaña se ha ampliado de qué forma y hay una cantidad de oportunidades que estoy seguro que usted va a poder aprovechar. Sucede usted al embajador Mauricio Rodríguez, quien hizo una labor extraordinaria ya también. Sembró muchas de las semillas que hoy están floreciendo. Y lo que le pido es que siga rociando las maticas para que esa relación se siga fortaleciendo, que es una relación estratégica para nosotros. De manera que le deseo buen viento y buena mar. Muchas gracias.